Radio Natividad presenta Primera lectura del día Lectura del libro del Génesis Capítulo 2 Después de haber creado el cielo y la tierra El Señor tomó polvo del suelo Y con él formó al hombre Le sopló en las narices un aliento de vida Y el hombre comenzó a vivir Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén Y allí puso al hombre que había formado El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles De hermoso aspecto y sabrosos frutos Y además en medio del jardín El árbol de la vida Y el árbol del conocimiento del bien y del mal La serpiente Que era el más astuto de los animales del campo Que había creado el Señor Dios Dijo a la mujer ¿Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto Pero del árbol que está en el centro del jardín Dijo Dios No comerán de él Ni lo tocarán Porque de lo contrario Habrán de morir La serpiente replicó a la mujer De ningún modo No morirán Bien sabe Dios Que el día que coman de los frutos de ese árbol Se les abrirán a ustedes los ojos Y serán como Dios Que conoce el bien y el mal La mujer vio Que el árbol era bueno para comer Agradable a la vista Y codiciable Además para alcanzar la sabiduría Tomó pues de su fruto Comió Y le dio a su marido El cual También comió Entonces se les abrieron los ojos a los dos Y se dieron cuenta De que estaban desnudos Entrelazaron unas hojas de higuera Y se las ciñeron Para cubrirse Palabra de Dios Te alabamos Señor Y se les abrieron los ojos a 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 los ojos